Bueno, yo abro mi texto. Buenas tardes. Nos encontramos hoy en día con Verónica Natalia Antelo, quien es profesora de enseñanza a medis superior en filosofía por la Universidad de Buenos Aires. En la Facultad de Filosofía y Letras, se encuentra orientada en filosofía clásica, ha participado de numerosas jornadas y congresos de filosofía clásica en Latinoamérica. Actualmente realiza su tesis de licenciatura de filosofía en la Universidad de Buenos Aires y desarrolla proyectos como adscrita en la materia de griego filosófico en la misma universidad. Bien, damos las gracias y yo también agradezco en demasía a Verónica por este apoyo, por su excelente disertación que tiene específicamente respecto a Antígona y la elección entre la vida y la muerte. Pero bien, le daré paso a Verónica para que nos ilustre con esta excelente reflexión y una vez más agradecemos por su apoyo y por su tiempo y su paciencia. Muchas gracias, Verónica. Bueno, muchas gracias a vos por la invitación. El trabajo que voy a explicar es la muerte honorable de Naya y Antígona. Después, si querés, podemos hablar sobre Critón también, porque tiene un personaje que es Sócrates, que también tiene esta elección entre la vida y la muerte. Pero primero vamos a empezar con las tragedias. Bueno, voy a leer un texto que es muy interesante. El objetivo de este trabajo es mostrar por qué Ayac, que siendo el segundo mejor guerrero de Troya, elige morir. Luego lo comparo con Antígona y la obra del ciclo tebano, quien también elige la muerte con honor, defendiendo las leyes divinas. El héroe trágico de Sócrates es un hombre superior que nos ofrece un reflejo entre la vida humana en sus momentos decisivos. Se encuentra en una situación de conflicto como resultado de su grandeza y corre el riesgo de chocar contra el orden cósmico sin importar si por esto debe morir. Cuando el héroe se encuentra en la ruina es consecuencia de una acción suya que es completamente responsabilidad personal como un cuello intelectual de no saber adecuar su pensamiento o su acción al orden cósmico. Ayac trasgredió sus límites humanos al ser arrogante ante los dioses al rechazar la ayuda de estos, convencido de que no la necesitaba. Este rechazo de la ayuda divina por parte del héroe es un acto impío y carente de sensatez. Y dice, porque los mortales, orgullosos y vanos caen bajo el peso de las desgracias que envían los dioses, como aquel que, naciendo en naturaleza mortal, no razona después como hombre. Entonces, Sócrates en sus obras muestra la convivencia en la inseguridad humana y de la condición desvalida del hombre, que tiene como correlato religioso el sentimiento de hostilidad divina, pero no como una divinidad maligna, sino en el sentido de que hay un orden y un poder y sabiduría dominante que los hombres deben respetar. Un acto divino puede parecer injusto al hombre, pero es porque actúa en diferentes planos. Sin embargo, los dioses dan oportunidades al hombre en esos momentos decisivos, y el héroe puede elegir entre una vida deshonrosa o su propia muerte. El héroe más sabio, cuando ve la necesidad de actuar, lo hace aunque éste sea su reina física. Tal es el caso de Antígona, quien muere haciendo lo que es justo, y obtiene una muerte con honor. Sólo ella tiene plena conciencia de alcance y disminución en sus actos y del golpe de fatalidad. Y aunque el toldor y el temor ante lo irremincible las acudan, debe cumplir con las leyes no escritas para salvar su alma de la condena de los dioses. Bueno, voy a comentar un poco el texto de Ajax. Bueno, la tragedia tiene escenario afuera de la carpa de Ajax, y Odiseo está afuera espiándolo. Atenea lo sorprende contándole lo que éste hizo. La tragedia empieza con el diálogo entre la diosa y Odiseo, en el que le cuenta que lo ha vuelto loco a Ajax para evitar que mate a Gamenón, Menelao y al mismo Odiseo. Pero también para castigarlo por su falta, porque los dioses aman el respeto y la moderación en el hombre y castigan severamente la arrogancia. Muerto Aquiles, en las vísperas de caídas de Troya, Ajax y Odiseo se disputan las armas del héroe en un juicio, y Ajax fue derrotado frente a Deseo. Aquiles sale a la noche para vengarse de su adversario con la espada, pero la diosa anuló su mente. Arremetió contra el ganado de los griegos, produciendo matanza, creyendo que se estaba vengando a los atridas. La locura de Aya proviene de fuerzas externas y superiores al género humano, y quien fue el segundo mejor de los saqueos en el campo de batalla, ahora ya no es dueño de sí mismo, sino que es víctima de Atenea. De este modo, lo que debería ser un acto heroico, donde se destaca la valía del héroe, termina resultando en una acción de venganza. Ese sería el tema de Aya, el tema de la venganza. Cuando su esposa está en mesa, abre la tienda, se muestra a Aya que ha despertado su locura y está rodeado de animales desgollados. Su mujer le narra la masacre de la octurna, ejecutada por su marido, y poco después, Aya expone su decisión de morir. El héroe, que se había sentido ofendido en su honra por sus juicios de arma, luego de su estado de locura, se siente burlado de los actos de demencia. Entonces, quiere tomar esta decisión de vivir, quiere tomar esta decisión de vivir con deshonra, o morir con honor, porque esa es la naturaleza de los hombres nobles. Entonces, sin escuchar los ruegos de su mujer y del coro, se despide su hijo y toma el único camino que puede andar, el de una muerte honorable. El personaje Atenea tiene un doble propósito en la obra. Aparece en un primer momento como una divinidad homérica que otorga favores a sus predilectos según su capricho, y hace salir a Aya de la tienda para dar a Odiseo lo que ella considera uno de los mayores placeres, que es la posibilidad de burlarse de su enemigo derrotado. Sin embargo, Odiseo se resiste al espectáculo y siente compasión de su enemigo. El error de Aya fue creerse superior a la divinidad al no necesitar su ayuda y ser arrogante ante los dioses de los abominables actos que ha llevado a cabo sin darse cuenta de que realmente lo ha hecho trastornado por la divinidad. A su vez, desobedecía a su padre cuando le decía hijo, desea la victoria con la lanza, pero siempre con la ayuda de la divinidad. Y a Jacques le respondió padre, con los dioses, incluso el que nada es, podría obtener una victoria. Yo sin ellos estoy segura de conseguir esa fama. Entonces, con esas palabras se la ardeaba el héroe. Pareciera que la intención de Sofocles es educar al espectador, mostrando ahí lo que un hombre desmesurado puede hacer en ciertas situaciones. Y el logro no hay equilibrio es solo mediante el dolor. A Jacques mata a ovejas, creyendo matarlos a tridas, y creyendo honrarse se enrona. Perdón. Esa sería la ironía de Sofoclea. Entonces, cuando recupera la cordura, nota que mató animales en vez de sus enemigos. A este sentimiento de ofensa por el resultado del juicio de armas, se le suma la vergüenza y la burla por las acciones durante su locura. La desmesura y la carencia de cordura la conducen a la deshonra, al deshonor, y transgrediendo una de las cualidades indispensables del hombre homérico. Así es como toma la sublime decisión de morir con honor y el único camino posible para cobrar su honor. A Rector y Tengmesa le piden al héroe que dejen de lado su sentimiento, humillación y desgracia, que solo piensen en su bienestar, en el bienestar de su familia, de su esposa y sus hijos. Pero después esta crisis aguda sabe que él no puede seguir viviendo de una forma honorable y se siente incapaz de retornar a su casa, a volver junto a su heroico padre sin haber tenido tantos honores como él. A Jack vuelve a salir de la tienda declarando que llegó a comprender que existe un ordenamiento en el mundo fundado en un eterno cambio y que exige que a Jack mismo se dobleve ante él, de morir, pero de purificar sus manchas en un baño de mar, enterrar la espada que le dio Héctor y reconciliarse con los atridas. Entonces recorre un camino hacia la muerte con un hombre transformado, con la comprensión de un orden que, incurriendo en culpa, había abandonado. Dice, así pues, de aquí en adelante sabrése de ante los dioses y aprenderé a respetar a los atridas. Jefes son, por lo tanto, sé que obedecerle. Más adelante dice, yo al menos acabo de comprender que el enemigo deberá ser odiado por nosotros hasta el punto que también debe ser amado en otra ocasión y que voy a desear ayuda al amigo prestándole servicios en tanto que no va a durar para siempre. Ayac pone énfasis en hablar sobre un camino y un equilibrio como la ley del ser. Según este discurso, pareciera que está convencido de desistir el suicidio, sin embargo, ya está caminando hacia la muerte como un hombre transformado gracias a la comprensión de este orden divino que había abandonado en un principio. Voy a explicar un poco ahora el texto de Antígona y después hago una comparación entre ambos. Bueno, el fin del héroe depende de su acción y cuando preside la ayuda divina como Ayac, el héroe cae. Pero este no es el caso de Antígona porque ella respeta a los dioses y sigue las leyes divinas y muere defendiéndolas. La obra, al igual que Ayac, está marcada por una existencia de dos esferas, la divina y la humana. Y hay un mundo divino que condiciona la acción del hombre y una serie de principios que el hombre debe respetar y que son del orden divino, defendido por los dioses que son estas leyes no escritas, fundadas por Zeus y Justicia. Vique, nadie puede violarlas sin evitar un castigo. Se refieren a principios generales bien conocidos, respetar a los miembros de la familia, a los extranjeros, a los huestes, entre rara a los muertos de la familia, no ocurrir en Ibris, que son excesos, abusando del débil, tener respeto y veneración ante las cosas sagradas. En esta tragedia plantea desde el inicio un problema de oposiciones entre dos legalidades. Creonte, soberano de Atenas, prohíbe que Polinices, el traído de la ciudad, sea enterrado mientras que su hermano Eteocles goza de todos los honores. Dice, Ateocles, según dicen, válido de justa ley y costumbre, sepultó bajo la tierra en modo honroso para que los muertos haya bajo. En cambio, a Polinices muertos lastimosamente, proclama un edicto a los ciudadanos que nadie le dé sepultura ni le llore. Entonces, por un lado, esta Antígona, que respeta las leyes divinas sobre las de Tebas, las leyes no escritas. Hay un problema de oposiciones y Creonte, que es el defensor de Gnomos, trasgrede la dique y Antígona, el nombre de dique, la que habita con los dioses subterráneos, desatiende los edictos de Creonte. La muerte y los ritos fúneres son el elemento detonante del conflicto. Antígona considera los deberes para con los familiares muertos como una ley suprema y máxima pasión. Ella hará todo lo necesario por modo a lo piedoso y su piedad siempre coincide con la religión tradicional. Afirma, Zeus no promulgó esto por lo que a mí concierne. Cuando invoca a dique, lo hace como la justicia que vive con las deidades infernales. Sin embargo, la justicia no se encuentra solamente debajo de la tierra, sino también está en la ciudad. Entonces, esta lucha de las normas éticas, la intémpora la parada por los dioses y la que protege la vida en la ciudad impuesta por el rey. El edicto proclamado por Creonte en la polis sería contraria a estas leyes de los dioses y Antígona elige qué cosas honrar. Es una hacedora de sus propias leyes. Sófocles describe a Creonte como un rey que pone por encima de todo el bienestar de la ciudad. De ahí el odio hacia Polinices que ha atacado Tebas para conquistarla y por eso su orden de no sepultarlo. Creonte se identifica a sí mismo con la ley. No haya límites entre una norma fija alguna ni siquiera en el orden divino. Y el peor hombre es aquel que se rehúsa a poner su capacidad de servicio de Tebas por motivos egoístas. Entonces, Antígona constituye este ejemplo de mujer malvada. Ni siquiera lo quiere como esposa de su propio hijo. Entonces, la idea de justicia en Creonte se relaciona con el bienestar de la ciudad y el hombre justo es el factor de la misma. La concepción de justicia sopoclea muestra que tiene dos aspectos principales. En primer lugar, lo que podemos denominar la posición de un orden divino del mundo cuyo nombre es dique y el segundo término del hecho es que solo a partir de este orden como se establece uno en lo humano y lo social. Lo que significa que toda injusticia es originariamente una entidad. Siguiendo esto, Heráclito afirma se nutren todas las leyes humanas de una, divina. Según Rodríguez Andrados, la justicia humana no es pura sino que soporta un aspecto iblis. Entonces, no sería adecuado concluir que el personaje en Antígona manifiesta una correcta actitud y creonte no. Sin embargo, el coro habla de armonizar los planos de la dique y el nomos como si fuera una tarea esencial del hombre en la polis. Dice, entretejiendo las leyes de la tierra y la justicia a los dioses a los que ha prestado juramento en general la ciudad. Privado él, quedará aquel que en virtud de su sabía sea entregado a lo que no es bueno. A su vez, Nussbaum afirma que Antígona tiene una relación de extraña frialdad con el mundo de los vivos. Tú vives, le dice a su hermana, mientras que mi alma hace rato queda muerto por prestar ayuda a los muertos. La vida humana obediente al deber o es su propia aniquilación para Antígona, los personajes amados son los difuntos o bien otros servidores de los muertos como ella misma. El resto es objeto de completa indiferencia. Ahora, retomando un poco la tragedia de Ayac sobre la mitad de la obra, éste entierra la espada que le ha traído la desgracia porque fue un regalo de su enemigo Héctor, se lanza sobre ella y muere. Pero antes le pide a Zeus que envíe un mensajero que le lleve la noticia fatal a Treuco a fin de que él, el primero, me levante cuando me haya caído sobre su espada con la sangre de residente y no suceda que, reconocido antes por alguno de mis enemigos, me dejen expuesto prese botín de perros y aves rapiñas. Bueno, este es el caso de Polinices que da origen a la tragedia de Antígona, la falta de septicura. Con los ritos funerarios de Ayac se lleva a cabo la recuperación del héroe como un nuevo guerrero. La espada y la armadura no solamente simboliza la destrucción del héroe sino también su salvación. Es decir, con los rituales funerarios de Ayac lo que fue en su momento fuerza de destrucción y sacrificio palotinamente se va convirtiendo en su salvación a garantizar su reinsección en la comunidad y ser saludado junto con el muerto los objetos que Ayac va a necesitar en su otra vida por ser símbolo de lo que el héroe representa. En Antígona el entierro de Polinices es lo que inicia la tragedia ella queda sola con el destino el destierro en el mundo de los vivos en una caverna que debe servir de sepultura tiene plena conciencia de su alcance y las dimensiones de sus actos y aunque el temor y el dolor ante los remisiones la sacudan debe cumplir con las leyes no escritas para salvar su alma de la condena de los dioses de no haber seguido las leyes de los dioses hubiera condenado tanto su alma como su existencia sobre la tierra para concluir en Ayac Atenea una manifestación de la justicia que le hará pagar su acto en tío matar el ganado preyendo honrarse al cometer un acto considera justo haciendo caso a omiso al fallo de los jueces quienes habían otorgado las armas de Aquiles Odiseo cuando el momento de la verdad se revela ante los ojos del héroe se considera burlado sombría en su valor heroico y ha perdido la gloria no tiene otro camino que la muerte honorable para acabar con esta desmesura allá comprende que hay un orden cósmico y divino que se reconcilia y se reconcilia con los dioses muriendo de manera análoga tras una larga disputa después de muertos se reconcilia también con los hombres el enemigo ayuda al enemigo a retornarse al equilibrio después de lo ocurrido con lo pilonitable en Antígona la acción de la heroína se justifica en la convicción de la existencia en un orden divino ella respeta este orden durante toda la obra al igual que hay un mundo divino que la condiciona la acción de los hombres y hay una serie de principios que el hombre debe respetar y ese orden divino son las leyes no escritas y nadie puede violarlas sin evitar un castigo la tragedia de Asofocles nos muestra que sobre el final ya no hay una lucha de contrarios sino que hay un retorno al equilibrio siempre pagando con dolor donde esos contrarios pueden vivir sin romper un orden universal allá de Antígona elige el camino de la muerte honorable bueno ahí terminó el texto perfecto estimada Verónica te agradezco mucho por esta reflexión yo me gustaría hacer también un pensamiento esta reflexión que acabas de hacer me rememora a un artículo de Perro Pato que hace un análisis del actor de Antígona respecto a la ley positiva y la ley natural y la forma en que se va rearticulando respecto al óbito y la muerte entonces me parece sumamente interesante me trae a la mente esta reflexión y respecto a Ajax me parece también esta posibilidad que tiene el elemento sinérgico y la posibilidad de volución para articularse respecto a su misma muerte en cuanto la rearticulación del orden y de la justicia en un sentido digamos heroico entonces me gustaría ir planteando esta pequeña reflexión en cuanto el óbito no solamente es la posibilidad y la limitación del sujeto operatorio respecto a su misma interfección sino también es la misma posibilidad de rearticularse en cuanto a la comunidad o en cuanto a una sinergia específica que pues va constituyendo los elementos operatorios en los cuales se encuentran estos sujetos respecto a su mismo óbito entonces no sé respecto a esto respecto a lo que nos acabas de comentar no sé si quisieras hacer un pequeño cierre una pequeña conclusión si quieres breve no importa pero este si ese es el caso te cedo la palabra bueno ayer estaba volviendo a leer las tragedias creo que las leí unas 300 veces y siempre se me ocurren ideas y leo artículos y siempre se desprenden mil temas de estas tragedias y como Ayak había tenido esta arrogancia esto esto ya planteando en creonte ¿no? pero Ayak le falló a los dioses y bueno tuvo esta muerte honorable después de comprender que hay ese orden cósmico en creonte que el hijo mismo trató de convencerlo de que escucha a su pueblo de que escucha a los dioses de que las leyes positivas como decías tiene que estar coordinadas con estas leyes de los dioses bueno creonte fue castigado es decir el hijo se terminó suicidando la esposa se terminó suicidando y todo esto porque no llegó a comprender que tiene que haber este entretejido de leyes los dioses castigan cuando no se sigue este orden entonces no tuvo esta redención de héroe creonte no deja de ser un héroe para mí porque bueno él quería salvar Tebas es decir Tebas estaba en una situación complicada y él quería salvar Tebas pero no llega a ser el héroe como Antígona o como Edipo porque no llegó a comprender a las leyes no escritas pero bueno hay mil temas que se sigue de esto es súper interesante entonces si quieres agregar algo más podría hablar toda la tarde de esto Estimada Verónica te agradezco también mucho tu tiempo tu paciencia creo que la reflexión que nos has brindado es en suma interesante creo que también abre como tú mencionas otros temas de investigación otros temas de reflexión y yo solamente te quería agradecer por tu tiempo por tu paciencia y por exponernos esta reflexión que me parece sugerente en demasía muchas gracias estimada Verónica Bueno muchas gracias a vos